¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Son una práctica ilegal y además peligrosísima, pero los jóvenes siguen haciendo de la suya. Son cientos de jóvenes los que se juntan en la ruta 336 de Garmendia para hacer temerarias picadas con motos que son especialmente preparadas para esto. Algo que no solo está prohibido, sino que a veces termina de la teor manera, con la muerte. El último viernes hubo dos accidentes que dejaron como saldo varios heridos de gravedad. La Feria Franca de Concepción dejó la calle Heredia después de más de 50 años. Este miércoles se realizó una prueba piloto del nuevo predio en la ex estación del ferrocarril, donde los feriantes tienen un lugar cómodo, limpio, seguro, con baños públicos y espacios amplios para sus puestos. Y como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.